Ya hemos visto toda la raza ya preparada para hacer el inicio del partido. Hoy estamos con el Club América, contra el club de Inglaterra. Todo listo, toda la corra. Aquí vemos la mayor fanaticada, vamos a sellar con ellos para ver de qué se trata. Como se dice allá en México, a ver de qué cuero sale más correa. A ver de qué cuero sale más correa. ¡Muy emocionados! Aquí vemos la raza de aquí del Club América. Aquí vemos la raza de aquí del Club América. Aquí vemos todo el desmadre del club de Inglaterra. Aquí vemos el desmadre del club de Inglaterra. Aquí vemos la raza de aquí del Club América. ¡Muy emocionados! ¡Muy emocionados! ¡Muy emocionados! ¡Muy emocionados! ¡Muy emocionados! ¡Muy emocionados! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!